Les damos a ustedes la más cálida bienvenida a nuestro programa institucional Norte de Santander Territorio de Paz. Aquí conocemos los avances en proyectos y programas que se están implementando en los 40 municipios del departamento desde la gobernación de Norte de Santander, liderada por el ingeniero William Villamizar, para fortalecer el bienestar de las comunidades. Iniciemos. El gobernador William Villamizar realizó la entrega de apoyos al programa del adulto mayor, una iniciativa de la gobernación de Norte de Santander que busca fomentar el bienestar de los adultos mayores en la región. A través de la entrega de kits de aseo, de alimentos, uniformes y ayudas técnicas, este programa se propone mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y fomentar su integración. Que hoy se va a entregar 1.442 kits nutricionales O sea, un mercado, 1.442 kits de aseo, o sea, a cada uno, 1.442 uniformes, que ya los tienen puesto, 40 sillas de ruedas, 20 sillas de ducha, 5 bastones para invidente, 200 bastones, 40 caminadores, 40 caminadores, 20 colchones antiescara, 50 kit de autocuidado, 37 prótesis dental, o sea, 37 de ustedes hoy se van estrenando sonrisa, 35 audífonos, 111 lentes, pares de lentes, 540 sillas, 108 mesas, estos son para las asociaciones, en total se entrega 5.532 ayudas a los adultos mayores en el día de hoy. Bueno, ya bailaron, ya recibieron refrigerio, ya estuvieron felices, ahora le hacemos la entrega de la ayuda del adulto mayor. Muchas gracias. Y que viva el adulto mayor. El segundo encuentro regional de consejeros territoriales de paz impulsado por la Gobernación del Norte de Santander, en colaboración con el programa Compaz de PICOMPAS, se llevó a cabo en el municipio de Ocaño. Con la participación de más de 80 consejeros de paz provenientes del sur del Cesar y norte de Santander, la mesa de participación efectiva de víctimas departamental y representantes de los gobiernos locales, se fortalecieron alianzas en favor de la construcción de territorios de paz y se fortalece también la colaboración conjunta para un futuro más reconciliado. En el norte de Santander, que era por el ingeniero William Piamsar, nuestro programa de desarrollo norte del territorio de paz, buscamos acciones en todo lo que se ha planteado en los diferentes programas y proyectos en la búsqueda de la paz en el territorio del norte de Santander. En especial en esta zona de Catatumbo, que ha sido durante muchos años víctima del conflicto armado. Entonces hoy, pues, lo que buscamos a partir de estos encuentros es escuchar y encontrar las experiencias y los avances de los diferentes proyectos que se están materializando para la búsqueda de la paz en el territorio. La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Norte de Santander se unió a la COP16 del Colegio Alejandro Gutiérrez Calderón, sede de Cundinamarca, en una serie de actividades pedagógicas para sensibilizar sobre el saneamiento básico y el uso adecuado de los recursos hídricos. Esta colaboración busca fortalecer el conocimiento de los estudiantes sobre prácticas sostenibles y el cuidado del agua, incentivando su compromiso en el cuidado de este recurso en su entorno escolar. Para la Gobernación de Norte de Santander es importante que cada uno de los nortes santandereanos sea consciente de lo que se está ejecutando e implementando en todo el territorio por su bienestar. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba gobernorte y no se pierdan ningún detalle. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!